La vida tierra en tu nombre, mujer en la luz de allá, a tu salete en la luz, por el barrio no se esconde. Si está contigo, ¿por qué? No se despeinaba el mar, un pasito más, que si se puede, uno y otro más, un de valiente, aunque en ti ya está de más, yo sé qué quiere decir, si no, te sientas ahora. Sabrá, sabrá, que te quería más que nadie, de un tiempo, de un beso, va a correr para la noche y para mi corazón, no sé, se va a sentir la voluntad y mirar, no me guste, ya no importa, se te diga la vida mía y saldrá. Oh, 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 oh. Si la no me importa, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, Ya no tengo fuerza para resistir, ya no tengo parada para trabir. Ya no, te alejas y me vuelves. Ya no, la canción y hoy es demasiado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.